Con nosotros por ahí, vamos a complacer a los amigos, para todos ellos, para Pedrito, para Don Pablito, Silva, Chávez y para el maestro Ramón por ahí, saludos cordiales que está por ahí también ya con nosotros. Saludos cordiales, profe Ramón, vamos a continuar con más temas y más música para todos ustedes. ¡Adelante! Saludos para el amigo que nos ha solicitado, la prieta linda, ahí va. Algo bonito para ustedes, suena rápidamente, dice. Algo bonito para ustedes, suena rápidamente, dice. Hace tiempo que yo guardo sentimientos, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Precioso, y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste, es muy triste, es muy triste, que en el campo hay que criticar, y dejar en el alma tanto orgullo. Dime, dime, que me diste, muerta linda, creo que me tienes enyerbado. Y tú sabes que todavía te quiero, chiquita. Y tú sabes que todavía te quiero, chiquita. No te pido. 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 El cariño que mi vida te ofreciera No lo olvides, grita linda, no lo olvides No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Apenas de muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, no te lo juro Dime qué me dices, grita linda Creo que me tienes enyervado Porque puedo cambiar esta vida Solo mi cariño no has cambiado Ahí está el tema, complacido Algo de la música, de los temas bonitos Nosotros vamos a continuar Gracias por los aplausos Nosotros vamos a avanzar Vamos a continuar con más temas, con más música Saludando por ahí a la gente que viene llegando Bienvenidos, claro Por ahí nosotros vamos a continuar Vamos a avanzar con más música Esperando que se la sigan pasando bonito Continuamos Claro que sí Nos vamos por la mañana Los barracos que hay arriba Los voy a volver sabana Dame la media de pa y mamá Dame la de pente de papá Dame la media de pa y mamá Dame la de pente de papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando lo bebe amanece aburrido Dame la de pente de papá 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 Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado, porque lo canso la silla Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no vea me amanece aburrido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a la boca Y dale beto, dale beto, aquí no hay otra Dame la mideper, ay pamá, dame la resp觀眾, papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no veo me amanece aburrido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no veo me amanece aburrido Sí, dame algo en la boca Y dame algo, dame algo en la boca Y yo meардiria Y dame algo en la boca Y 되고 algo en la boca Y dame algo, dame algo en la boca Sí, yo me dranicé ¡Tenés, Anfangón! Ojitos negros encantadores Quien no estuviera al lado de mí Me pesa mucho quien es mi vida Vivir ausente y lejos de ti Me encuentro lejos y vos pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere todo igual Música Y ni a tus padres ni a tus hermanos Es un capricho el que voy a ser Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere todo igual Me encuentro lejos y vos pensado Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere todo igual Música Ay este tema Están complacidos con el tema Por hoy compadres Nosotros vamos a avanzar Vamos a continuar con más música Santando a toda la gente Que sigue santando los temas Esperando que se nos siga pasando bonito ¿Qué le pasa a Mariela? Que el trabajo ya no le interesa Vamos a ver ¿Qué le pasa a Mariela? Que el trabajo ya no le interesa Si la manta me duele la muela También los oídos Esa está la cabeza Si la manta me duele la muela También los oídos Esa la cabeza Esa cosa Tienes o ganitas de bailar Y a lo que le gusta es barranmear Tienes o ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es barranmear Aunque tiene es o ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es barranmear Aunque tiene es o ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es barranmear Y un salud Para todas las marielas Y esos son sus amigos Y antes del trópico No le gusta ni hacer la comida Ni ponerle traspearme lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos le dicen el centenario, por la joya que ríe en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae caro del año, ya lo ven con el signo de peso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre se anda arrimando el pellejo, con las leyes o con el patrón. Ahí quedó tema complacido, por ahí con el amigo que estamos soltando el Corredo del Centenario. Tenemos bastantes temas y bueno, vamos a ir complaciendo de uno por uno, porque bueno, todos merecen respeto y sobre todo las señoritas que están soltando los temas de Cumbia. Y bueno, hay que complacerlos. Algo bonito pues, saldando por ahí al amigo Juanito, para Juan, en su campaña para arte, San Juan Corral. ¡A la racita del Camilán! 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 De todo mi amor Porque la quiero Cuando comprende así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!